El Deportivo Zapriza repetiría su formación para enfrentar al Club Sport Herediano por tercer juego consecutivo. Los morados podrían tener las incorporaciones de Ricardo Blanco y Cristian Bolaños para la final de la segunda ronda. Sin embargo, deberán esperar su oportunidad. Ambos vienen de lesiones que los tuvieron alejados de las canchas por varias semanas. Los morados vendieron todo el boletaje para este duelo del miércoles en el Estadio Ricardo Zapriza a las 8.30 de la noche.